¿Ustedes han visto mis botas? No, no ¿No? No, no, no Las estaba buscando Ay, qué chichico Pone otro Esto no sé qué hace Ah, mira, te pone bronceado y con los labios más rojos Es que quiero otro Bueno, mi gente, ya estamos aquí en Manizales Ya saben, ya saben Aquí en Manizales, ¿cómo se llama el sitio? Espoferias Espoferias, estamos aquí Inicia Pau En un rato Y luego yo Por si no han llegado Pilas Algunos ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo me iría a volver? ¡No pero qué rico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.